hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver cómo aplicar el formato de subíndice y superíndice en excel en el primer caso de ejemplo queremos expresar la densidad en gramos partido centímetro cúbico entonces el 3 que es lo que queremos poner como superíndice lo seleccionamos pulsamos botón derecho del ratón formato de celdas en esta ventana elegimos superíndice que es lo que necesitamos pulsamos aceptar y vemos como ya se ha cambiado el formato en el caso de que queramos aplicar un superíndice o subíndice a números por ejemplo 25 al cuadrado lo primero que debemos hacer es cambiar el formato de la celda para que nos aplique este tipo de formato lo vamos a cambiar a texto seleccionamos el 2 botón derecho formato de celdas y elegimos superíndice para que nos ponga el 2 como al cuadrado y en el último caso lo que vamos a utilizar es subíndice vamos a ver otra forma de acceder al formato de la celda expulsando sobre este icono de la esquina inferior derecha de fuente vamos exactamente a la misma ventana elegimos subíndice y otra forma más de acceder a este cuadro de diálogo es pulsando las teclas control 1 también nos lleva al formato de celdas elegimos subíndice y aceptamos si os ha sido útil darle a me gusta podéis visitar visitar nuestra web para obtener información adicional os dejamos el link en la descripción del vídeo